Vamos a orar, Dios gracias, gracias Un momento dale gracias a Dios ahí en tu lugar, dile gracias Gracias porque hasta aquí nos has traído Dile Señor enséñame a adorar primero Vamos dígase, enséñame a adorar primero Antes del milagro, antes de la multiplicación Antes de la respuesta, yo quiero ser como David Que sabía adorar primero Y enséñame a adorar con un espíritu correcto Señor No con queja, no con manipulación No con religiosidad, pero con adoración verdadera Con el corazón correcto Señor háblanos en cuanto a nuestro tiempo Ahí en tu lugar tú dile, habla con Él Él quiere escuchar tu voz, dile Señor Te doy permiso a mover mi agenda estos días Te doy permiso a mover mis horarios Señor háblame en cuanto a mis decisiones En cuanto a mi voluntad ¿Qué pasos estás pidiendo de mí este año? ¿Quieres que ayune algo algunos días? ¿Qué quieres que yo haga? Espíritu Santo háblame en cuanto a mis primicias Dime cómo y de qué manera y cuánto es lo que tú quieres Que yo aparte para honrarte en primer lugar este año Señor Creo que como David recibiré tu favor Dí conmigo recibiré tu favor Tu rostro brillando sobre de mí Gozo Más allá de mis cosechas Y paz para descansar En Cristo Jesús Amén